Una mujer denunció a su pareja como que violó a su propia hija. Esta señora ante nuestras cámaras habla de esta desgarradora historia de esta menor de edad, por lo que acudió ante el Ministerio Público. Que se haga justicia, porque este caso no se puede quedar así. Tienen las pruebas para que él esté ahí cumpliendo. Y esto no se puede quedar así. Estamos hablando de que mi niña me confiesa de que el padrastro de ella, o sea, mi esposo, ya mi esposo, tenía aproximadamente, desde que ella tenía entre 8 a 9 años tocándola. Luego yo estaba haciendo un curso para Santiago los martes y me iba a las 7 de la mañana. Entonces se aprovechaba y de que yo me fuera y hacía lo que entendíamos. Y por eso fue que me lo esperé, porque lo iban a soltar teniendo todas las pruebas ahí. Que se haga justicia, que yo lo único que quiero que se haga justicia, que este caso no se quede así como se quedan muchos, impunes.